Pues yo creo que en Bogotá hay como muchos buses. Me gustaría que en Bogotá que los carros nos viertan tanto humo para que no bañen el medio ambiente y podamos respirar mucho. Anhelo con que la ciudad sea más limpia. A mí me gustaría que Bogotá no tuviera tanta contaminación por medio de los buses, que los buses funcionaran por medio de luz o por ferrocarriles. Pues a mí me gustaría que en la ciudad hubieran mejores carros, mejores buses, mejores busetas, que hubiera un tren subterráneo, que no botaran basura los ríos, que no contaminaran el medio ambiente. Me gustaría tener una ciudad más bonita. Que nuestra ciudad tuviera muchos árboles. Que la ciudad fuera más sana. Que haya más oxígeno. Queremos una ciudad más limpia sin contaminación. ¿Qué estamos haciendo para construir una mejor ciudad? Rendición y petición permanente de cuentas distritales. Actúe. Vea por Bogotá.